Acá nomás tenemos a la vuelta de la esquina, como para decirlo, un tema del cual habíamos hablado al principio del programa. El Consejo Provincial del Deporte ya anunció, por ejemplo, lo que tiene que ver con una convocatoria a distintos clubes para que se inscriban y así poder gestionar, de alguna forma, fondos para infraestructura deportiva. Mantención, renovación, algún que otro estreno en materia de infraestructura deportiva. Y queríamos saber bien de qué se trata esto, porque ¿quién no tiene un club de barrio cerca? ¿Quién no ha pasado en su infancia, en su adolescencia, actualmente, por un club de barrio para distintas actividades? Y justamente en el pos del cuidado del club del barrio, como siempre rescatamos, incluso a través de la propia voz de Charly Núñez, quien milita fuertemente la cuestión, está con nosotros el secretario de Deportes de la provincia, Pablo Catán, que nos va a contar de qué se trata esta convocatoria que está haciendo el Consejo Provincial del Deporte, que, obviamente, está regido por una ley su funcionamiento. No es un funcionamiento caprichoso, sino que funciona por medio y a través de una ley. Así que, bueno, ¿cómo le va, Pablo? Buenas tardes, bienvenido, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, en realidad esta convocatoria es una convocatoria anual que se realiza siempre a principio de año, arrancó desde el 1 de febrero al 31 de marzo, para la presentación de los proyectos en toda la provincia, obviamente, que tengan que ver con la mejora de infraestructura deportiva. El Consejo Provincial del Deporte del año pasado, en el 2013, digamos, destinó a través del gobierno provincial 4.600.000 pesos para 204 proyectos que se aprobaron de infraestructura deportiva como este y otros que tienen que ver con equipamiento. ¿Qué piden los clubes? General tienen una obra que ya está en funcionamiento o en alguna de las etapas y a veces se repite en el proyecto de un año al otro porque lo van haciendo por etapa, desde una mejora de los baños sanitarios hasta un sano multibuso, hasta la mejora de la cancha del alambrado y la iluminación. Esos son, digamos, los indicadores que más se repiten. Interesante pensar no solamente en la cuestión de la mejora de la infraestructura, sino también en cuál es la política que tenemos en relación a los clubes de la provincia de Santa Fe. Se acaba de terminar un relevamiento que se hizo con la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario, que dio un censo final y un empadronamiento de 1.380 clubes en toda la provincia que responden, digamos, a esto de que es una institución de primer grado, o sea, que tiene deportes, que está abierta a la comunidad, que tiene un fin social. No solamente que tenga deportes federados, porque podemos tener clubes que no tengan deportes federados a ninguna de las ligas, pero que sí cumplen una función social con un deporte comunitario, barrial, y que no alcance la categoría de federado, pero es considerado una institución de primer grado también. Y en diciembre del año pasado, el gobernador dio a conocer un decreto donde a partir de este año empieza a categorizarse de manera diferente la tarifa de los servicios, tanto de agua como de la EPE. Ah, eso es buenísimo, eso es sumamente bueno. La tarifa sería de un 50%, los que tengan un consumo de agua de 5.000 metros cúbicos o de 4.000 kilovat en la EPE, después el descuento es diferente para los grandes consumidores, con simplemente cuatro requisitos que son tener presonería deportiva, estar registrado en este padrón de 1.380 clubes que decimos, cumplir con la función social de tener disciplinas deportivas y no tener un emprendimiento comercial adentro de la institución. O sea que no hay que hacer ninguna gestión extra de los clubes para poder, en los próximos meses esto recién se va a ver, porque arrancó ahora el primer bimestre del año 2014. Y también están incluidas ahí las cooperativas, porque si bien hay clubes que reciben en las grandes ciudades el servicio directamente de la empresa del Estado, están las cooperativas que adhieren a diferentes federaciones y que reciben los servicios y que también van a conveniar con el Ministerio de Desarrollo Social, de quien depende el área a mi cargo, para que puedan tener esta factura diferente y de alguna manera este acompañamiento de la función social que están cumpliendo las instituciones. Pero es importante eso, decíamos, ¿no? Porque los clubes de barrio son el primer nexo de la gente de ahí con alguna actividad deportiva, con alguna actividad social. Hay gente que, digamos, que la acompaña de por vida, digamos, esa relación con el club. Y sabemos los inconvenientes que tienen aquellos clubes que no tienen una estructura muy grande, que no tienen un número de asociados muy grande. Que son inconvenientes económicos. Claro, que son inconvenientes económicos. Querés reformar el baño, querés alambrar, querés iluminar, digamos. Hay lugares, la Liga Santa Fecina misma, digamos, hay clubes que juegan en cierto horario porque tienen problemas con la iluminación. Entonces tienen que jugar más temprano. Entonces, digamos, la presencia de la provincia ahí es sumamente importante. Y el trabajo en conjunto también entre la provincia y el municipio, justamente hoy se planteó una reunión desde el Gabinete Social con la máxima autoridad local, coordinada por el ministro Rubén Galás y la ministra Mónica Bifarello desde el Gabinete Social Provincial para un programa de intervención integral en barrios que también se presentó en el mes de diciembre. Exacto. Donde también en estos barrios, que en esta primera etapa son nueve de la ciudad de Santa Fe, también se trabaja sobre 57 clubes que están identificados en esos barrios para ver cuál va a ser el acompañamiento. ¿En la ciudad de Santa Fe? En la ciudad de Santa Fe. Son 200 en toda la provincia, entre Santa Fe, Rosario y Villa Bernardo Galvez, que es donde empieza este programa inicialmente. Son 57 en la ciudad de Santa Fe y en este mes vamos a estar recorriéndolos a todos ellos para poder pensar cuál es la intervención concreta, porque puede haber diferentes intervenciones. Algunos están más ordenados en términos de papeles, otros el acompañamiento es legal y técnico, el otro es un acompañamiento tal vez de algún profesional que los ayude a definir un proyecto. Y aquellos que tengan todas las condiciones, tal vez la intervención del Estado provincial directamente tiene que ver con la mejora de su infraestructura y con la capacitación de los dirigentes, a los técnicos y a los padres. Pablo, muchísimas gracias. Realmente es muy interesante lo que se plantea desde el punto de vista de los clubes y sobre todo desde la contención estatal que se le está dando a instituciones que son deficitarias ya de por sí en cuanto a lo económico, pero son superavitarias en cuanto a la tarea que realizan. No, yo le agradezco en nombre del gobierno provincial poder estar acá y también dar a conocer estas cuestiones que a veces la cuestión de la comunicación va llegando a veces en tiempos diferentes a la gestión. Gracias.